Pero es más cerca, si no, no se va a oír. Que hay zoom, ¿no? Pero el sonido es más cerca. Espera, que pongo el palo ese con la... Estamos aquí con mi amigo David Aliaga. ¿Qué estás preparando o qué? El campeonato absoluto de España para mitadas de julio en Las Palmas. Ahora, en breve ya. En breve lo tenemos ahí. Meto el brazo, abro el codo, lo levanto, lo mantengo arriba e impulso con el dorsal. Es importante, el impulsar con el dorsal, no con la mano. ¿Vale? La mano te ayuda al impulso en el agua, pero la fuerza, el dorsal y antebrazo. ¿Y ejercicios para ganar fuerza de esto, precisamente para correr más? Palas. ¿Esto, no? Las palas, sí. Y, bueno, flexiones, dominadas. Y mucha goma. Has dicho goma. Goma, pero para calentar. No, gimnasio... Gimnasio no hacéis, pero hacéis mucha goma. Mucha goma, mucho entreno de goma, sobre todo para calentar. Necesitas tener todos los músculos calientes para meterte en el agua. Cuando te metes en el agua tienes que estar ya medio sudando, por así decirlo, del esfuerzo ya. Es importante que estas palas, estas son de las más grandes. No os pongáis nunca a hacer del cero a esto. Porque es una locura. Necesitas mucha técnica para llevar bien estas palas en el agua. Esta piscina, no sé si llega a 15 metros y me las ha dejado para nadar un rato y quema. Sí, no, porque aparte... O sea, quema. O sea, con 15 metros, con esto se puede entrenar y quemar. Aparte, esto mueve mucho agua. Sí, porque tú me has dicho que estas, lo único que haces es tú solo te coges este dedo, ¿no? Sí, es por ganar más técnica. Entonces me comentaba que yo le decía, hostia, hay veces que me baila esto, ¿no? Se me va para aquí, para allí. Si te baila la pala, mal. Es que estás haciendo algo mal, porque tiene que ir siempre bien pegado. Entonces este es un buen ejercicio para hacer mucha técnica. Exacto, la gente se lo suele coger por aquí. Yo os aconsejo que, aunque estéis empezando, no empecéis con estas palas, la mitad que esto. Pero este olvidarlo, este enganche de aquí, de la muñeca, olvidarlo. Porque la gente se acostumbra a esto y ya la mano va suelta cuando la mete. Ya no la mete así, que es como la tiene que meter, sino ya que la vea un poco, la tira un poco para arriba. Y ya no la mete, la mete más. La mano siempre tiene que entrar lo más verticalmente posible. Entonces si tú te pones este enganche solo del dedo, tú ya, el movimiento para que la pala no se te escape, tu mano ya la va a poner y no la has contado. Entonces ya este movimiento te hace meter la pala, no soltarla. Entonces te obliga ya a llevar la mano. Con las palas lo que haces es correr más rápido, ¿no? Y ganar más fuerza muscular. Y la gente se piensa, uy, vas con palas rápido. Claro, cuando llevas 200 metros con palas has gastado el triple ya que si fuera sin nada. Todo tuyo. Estos 15 metros son tuyos. Vamos a ver un poco lo que nos ha explicado. Pero he llevado a la práctica. A ver. Ahora lo estoy traeando. Ahora lo estoy traeando. Ahora lo estoy traeando. Ahora lo estoy traeando. Gracias.